Volvemos a trabajar después de más de dos meses y nada, se estaba esperando este día. Si bien nosotros siempre seguimos trabajando en Kraft con tema de delivery, después se sumó el takeaway y bueno, hoy arrancamos de vuelta con la presencia del cliente en el local, ¿no? ¿Y cómo fue ese momento de llegar, abrir y a la espera ya de que venga el cliente? Y como vos dijiste, un poco de ansiedad. La realidad es que bueno, hacía ya una semana casi que estaba el decreto nacional después, bueno, la provincia lo implementó para el día viernes así que esta semana fue esperar el viernes ansiosos para, nada, preparar los locales porque obviamente que no podemos abrir en las mismas condiciones sino que hay que adecuarse al protocolo vigente y bueno, acomodar un poquito. Kraft es chico de por sí la atención, así que hicimos un par de modificaciones y acomodamos las mesas adentro para atender y bueno, acá contamos con la vereda muy amplia si bien a la noche creemos que hacer frío va a estar difícil que la gente se quiera sentar pero al mediodía para el almuerzo es muy buena opción. El protocolo habla mucho de lo que es higiene y orden, eso más que adaptarlo es continuar con lo que siempre se trabajó, tener un poco tal vez más de alcohol en gel y si lo que adaptamos fue el tema del distanciamiento de las mesas. Acá en Kraft se sacaron un par de mesas que estaban contra la pared y que nos permitió agregar más mesas, no agregar, sino acomodar de otra manera las mesas que teníamos adentro. Quitamos tres mesas, bueno, quedó poca tensión en el interior del local, pero así todo tenemos cinco mesas de cuatro personas cada uno así que creemos que va a estar bien como para arrancar. Vemos el cartel, 60 personas en total son las que pueden llegar a estar aquí en Kraft teniendo en cuenta la mesa de afuera. Tal cual, en Kraft se nos habilitaron 15 mesas de cuatro personas cada una lo que suma 60, siempre teniendo en cuenta lo que es la vereda. Adentro tenemos cinco mesas de cuatro personas, o sea 20. Y en Capitano nos quedaron 13 mesas, son distintas, no son todas de cuatro como Kraft y en total sumamos 54 personas habilitadas. Este primer fin de semana no quisimos hacer turnos por una cuestión de que no queríamos tal vez ser tan antipático y decirle a la gente que podía permanecer X cantidad de tiempo en el local, pero bueno, la realidad es que las reservas del viernes y sábado se agotaron nada, creo que publicamos el lunes, el martes teníamos todo lleno para viernes y sábado quedan algunos lugares para el domingo nomás. Y bueno, ya la semana que viene posiblemente implementemos lo que son dos turnos uno a las 8, 8 y media, con duración hasta las 10, 10 y media y el siguiente a partir de 10 y media a 12, que puede permanecer la gente hasta la 1 en realidad, pero a las 12 tenemos que cortar el ingreso. La realidad es que los turnos se necesitan por una cuestión de rotación del local y por una cuestión de que al tener menos capacidad queda chico, porque la gente por suerte nos está demandando y bueno, nada, iremos probando. Este primer fin de lo hicimos, como vos decís, sin turno, nos dimos cuenta que tal vez va a ser necesario implementarlo, a partir de la semana que viene se va a hacer y un poco todo así, bueno, ayer el presidente anunció como que el aislamiento social terminaba en algunas provincias y pasábamos un distanciamiento, capaz que eso habilite un poco más el tema horarios, no lo sabemos todavía, porque bueno, obviamente es muy nuevo, muy reciente, pero bueno, nada, ir arrancando ya para nosotros es muchísimo, no va a alcanzar tal cual a cubrir todo, pero sí de a poco nos vamos acomodando y vamos volviendo a funcionar como lo hicimos normalmente.